Estamos acostumbrados a que cuando nos da un error de ejecución o una excepción de cualquier tipo, en Eclipse sale en la ventana de consola, aquí abajo de nuestro entorno de edición, sale un volcado de los métodos que han ocurrido para que el error se produzca. Cuando estamos haciendo una depuración no hace falta esperar a que ocurra un error para verlo, en cualquier momento, observando el panel de depuración, lo que tenemos aquí a la izquierda es exactamente la pila de llamadas. ¿Qué es la pila de llamadas? Las llamadas que han ocurrido desde el punto inicial, desde el main, hasta el momento en el que estamos, estamos en este sacamens. Bueno, pues el main llamó a mensaje a números, mensaje a números llamó a sacamens, además nos da información sobre cada una de las llamadas, en qué línea es, entonces podemos en cualquier momento de la depuración, en el punto en el que estamos, o sea, en el punto en el que está nuestra flecha, sabemos dónde estamos, quién nos llamó, a su vez quién le llamó y así sucesivamente. Fijaos que según voy a ir haciendo F6, esta pila de llamadas, según voy a ir haciendo F6, cambia. Ahora estoy aquí, ahora solo hay dos llamadas pendientes, la del main, que llama a mensaje a números y la de mensaje a números que está ejecutando el for. Cuando entre dentro del mensaje a números en sacamens, de nuevo ahora hay tres llamadas pendientes. Aquí siempre saca el estado actual de las llamadas en curso, digamos, que son las llamadas que todavía no se han retornado y que están pendientes de que la llamada más interna cabe. Acordaos que las llamadas siempre se hacen en un orden, que aquí sería de abajo hacia arriba y siempre retornan en orden inverso, es decir, la primera que va a retornar es sacamens, después retornará mensaje a números y finalmente se acabará el main.